El beso de la vida que necesitas Lo guardan las gaviotas en el cielo Así que levanta y vuela, que yo te ayudo Que la esperanza nunca cae en la dos cubos Tú puedes seguir los sueños de espera Bailando la silueta del amor, pa' cuando quieras Dame tu mano, estoy contigo Todavía quedan muchos líos Donde pararnos a reír del miedo Porque si quieres el sol se asoma Si es que la lluvia llora sola Dejando al cielo enamorado Del sueño de encontrarte a ti A ti, a ti Y a ti, a ti, a ti La 796 que no te deja Reírte como cuando ibas de compras Tú tranquila que inventamos cada segundo Todavía queda un mundo siempre juntos Tú puedes seguir los sueños de espera Marcando la silueta del amor, pa' cuando quieras Dame tu mano, estoy contigo Todavía quedan muchos líos Donde pararnos a reír del miedo Porque si quieres el sol se asoma Si es que la lluvia llora sola Dejando al cielo enamorado Del sueño de encontrarte a ti Feliz, feliz Déjame tu mano, estoy contigo Todavía quedan muchos líos Donde pararnos a reír del miedo Porque si quieres el sol se asoma Si es que la lluvia llora sola Dejando al cielo enamorado Del sueño de encontrarte a ti Feliz, feliz Del sueño de encontrarte Feliz Del sueño de encontrarte Feliz 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 Gracias.